¡Ah! ¡Ah! ¡Petecito, chiii! ¡Bulpo! ¡Aseguida! ¡Tibulón, chiii! ¡Sean bienvenidos al parque más grande de pingüinos del mundo! Pi, 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 pingüis. Se ve que está emocionado. Parece un niño chiquito. Papi, mira a ese pingü. ¿Qué le pasa? Perdónenme, iré por algo de beber. Pobre Lloyd, su cansancio debe hacer que tenga mucha sed. Later. ¡Ah! ¡Vengo! Hay algo atorado en su tráquea. Ahora que lo veo, tiene una marca roja en su pata. Mil disculpas. Soy un biólogo marino proveniente del laboratorio de la Universidad de Berlind. Esta identificación es falsa y está mal hecha. ¡Ah! ¡Maldito! ¿Quién eres tú? ¡No! ¡No escaparás! ¡Oye! ¡Ay no! ¿En dónde se metió Anya? ¿Quién demonios eres? ¡Que te cuida! ¿Pero qué crees? ¿Qué te haces a tu pingüinos? ¡Ah! Espero que te vio. Wow. A few moments later. Perdón. Me retrasé. ¡Oh, Lloyd! ¡Tarán! ¡Bingo! ¡Ay, qué muñeco tan grande! Quería ganarlo para Anya. Por eso lo seguía intentando y me tardé. Es lindo cuando se esfuerza por Anya. Voy a enviar una queja. Y voy a exigir vacaciones. No. 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 ¡Gracias!